Hola queridas personas, espero se encuentren bien. Últimamente he estado navegando por TikTok y me salieron videos del MBTI más que nada tipeando personajes. Y aquí es donde comenzó todo. No soy una persona de pelea, pero TikTok me hace salir mucho odio. Me peleaba con los usuarios ya que yo decía que teníamos que tomar en cuenta las funciones cognitivas, pero claro, al parecer en esa app les gusta tener la razón. Comenzaron muchas de hecho demasiadas peleas por algo tan absurdo, pero ok, vamos a analizar este test. Comenzaremos analizando ciertas preguntas como estudiante de psicología cuando creamos un test debe haber. Ciertas preguntas que tengan que ver con el tema del test, por ejemplo, no logro entender que tiene que ver la ansiedad con tu personalidad. Quiero creer que es para lo de la A y T peruena. La gente se podría confundir como algo parte de tu personalidad. No es que piense que la sociedad es tonta, pero puede pasar. Voy a comparar el 16 personalidades junto con el poderoso Sakinorba hasta la fecha el mejor que he conocido y a lo la creadora le besaría las patas por crearlo. Las preguntas del Sakinorba ser más acertadas en el ámbito desarrollo y cómo actúas. Las cuestiones morales internas y cómo vemos las cosas en cambio, 16 personalidades hace preguntas que equiste. ¿O qué el resultado es? Es curioso y honestamente nada que ver conmigo, ¿por qué salió este resultado? Simple. El test lo hice mientras estaba en un momento de molestia, estrés y odiaba a todos. Aquí mostraré diferentes resultados y diferentes fechas junto al sentimiento que tenía en el momento. ¡Gracias! 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 Mejor estudien las funciones cognitivas y se las voy a resumir para que no se confundan o si quieren aprendizaje. más. Les recomiendo los siguientes canales de YouTube que me ayudaron en aprender sobre el MBTI. Funciones cognitivas. Cada personalidad está estructurada por cuatro, creando diferentes posibilidades. 1. Función dominante. El mismo nombre lo menciona. La función dominante o con la que la persona se encuentra cómoda y se desarrolla. 2. Función auxiliar. Se encarga de ampliar la información recibida a través de la función dominante y colabora con la función terciaria. Esta ayuda a la función dominante. 3. Función terciaria. Esta es complicada pero aporta mucho contigo inconscientemente. 4. Función inferior. Es la última por lo tanto no la usas mucho pero es como tu potencial o no ya que llega a chocar con tu función dominante. Existen cuatro diferentes por cada personalidad. Por ejemplo INTJ. Ni te fice. Ni, intuición introvertida, esta sabe interpretar significados abstractos, orientado al futuro. Un ejemplo de intuición introvertida es Katelyn Kiwaman de la serie Arkane de Netflix. Katelyn en un inicio supo conectar puntos y descifrar eventos sin necesidad de contexto. El mejor ejemplo de la función ni dominante. T. Pensamiento extrovertido. Esta función busca resultados junto con él ni de manera más eficaz con su personalidad, estructura y orden en sus pensamientos. Gracias a este T, los Aientillas son mayor conocidos como gente fría y calculadora, aunque esto es estereotipo. F. Sentimiento introvertido. Este mayormente ligado al individualismo. Armonía consigo mismo y la suelen usar seguido cuando están enamorados o al estar en comodidad. C. Extrovertided sensing. El último pero usado inconscientemente, Aientilla busca la experiencia, hechos y cambios. Así este estructurado los 16 tipos. Dejo el dominante de cada uno de ellos junto con la personalidad. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 6 personalidades porque usas los avatares. Honestamente están bonitos y la gente se familiariza con ellos. Estaría como tonta creando nuevos avatares por algo tontito, en fin. El propósito del video no es una crítica a la comunidad de TikTok ni nada por el estilo, solo es para que se pongan a pensar. Quiero creer que este test es más que nada para trabajadores y ámbitos escolares ya que lo he aplicado. Créanme, gracias a él he podido comprender a mis compañeros, sin embargo, este sigue siendo una teoría psicológica. Para ser honestos le creo más que al horóscopos. No digo que debes odiar este test si no tenemos que ser críticos con lo que hacemos. Conocernos y ser mejores personas. No te hace inteligente ser un moradito y no te hace mejor persona ser un verdecito. Ahí no le hagan caso al pro senador IDRB se hizo página de votos comunitarios y no analíticos. Aparte es. Fácil manipular que voten por un personaje. Lo digo por los moderadores. Uf mucho MBTI en mi canal. No soy canal de MBTI XD quizá en el futuro hable de psicología en personajes pero ya cuando tenga de. Argumento el poderoso papel de graduación de licenciatura en psicología ajaja. Nos vemos gente bonita. Nos veremos luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.